¡Suscríbete al canal! ¿Qué sé yo? Me dijo así, me dijo... Sé, sé eso de que te veis con Diego, sé que del médico trucho. Me dijo todo eso y no es todo. Me obligó a hacer el test, ¿entendés? No tuve chance. Pero, Gloria, ¿vos sos idiota? Sí, me obligó, me presionó, me mataté y lo tuve que hacer. Yo te mato. Eh, en parte yo me quiero matar. En parte no, estoy contenta. No sé qué me pasa, pero lo hice y dio positivo, ¿entendés? ¿Estás embarazada? No, no, estamos. Muy bien, muy bien. Felicitá a Ringo de mi parte. No, Diego, este embarazo es tuyo. Ya lo sé, Gloria. No sé, es raro, digamos. Ni loca lo quiero festejar con vos, esta noticia. Estoy contenta por el embarazo, no me gusta que vos seas el padre, pero bueno, no sé, es como que hay un sentimiento encontrado. Es que a mí me encanta ser el padre del hijo de Genaro. Igual me parece un poco perverso eso. No, es divertido. Ahora, rogá que se adelante porque si no va a ser un bebé dismesino. No, no me divierte. Estás embarazada, Gloria, festejá. ¡Eso que te cae mafioso de mierda! ¿Qué te va a amenazar a la mujer? ¿Qué te va a amenazar a la mujer, cagón? ¡Eso que te va a amenazar a la mujer! Gracias por ver el video.